Aclaro, coño, que es lo mejor, evidentemente. Este vídeo viene de una sugerencia que deja mi amigo Nacho, de Madrid, un tipo súper recomendable, en el vídeo sobre los locales de sexo, donde él dice que ha llegado un momento en el que ya prefiere ir directamente a la sauna y dejarse de andar, que se grinde para acá, que se grinde para allá y cosas así. ¿Que por qué no hablo del tema? Pues venga, vamos a hablar del tema, porque efectivamente hay ciertas ventajas. A ver, como hemos visto y seguimos viendo en la serie Tipos raros de Grindr, pues el anonimato ampara ciertos comportamientos que son bastante indeseables. Eso en una sauna o en un club sexual no se produce con tanta facilidad. Tampoco pasa en un bar. Lo que ocurre es que en un bar la gente ya va follada y a lo mejor sí puede charlar contigo, pero no tiene interés en ir más allá y acabar en tu casa echando un kiki. Con lo cual, si ese es el objetivo con el que tú te acercas a la persona, pues no. Pero bueno, saunas, clubes de sexo. Por cierto, también en ese vídeo sobre los clubes de sexo, bueno, yo, los cuatros oscuros y este tipo de cosas, Fidel, que es uno de los socios del basement aquí en Barcelona, me invitó y estuve con mis amigos y a esas alturas habré repetido ya como tres o cuatro veces porque nos encantó el local, nos encantó el público, lo pasamos de maravilla. No solo follamos, que se folla estupendamente allí, sino que además hicimos amigos, nos pasamos teléfonos, quedamos para otras cosas y fue tremendamente divertido. Súper recomendable. Gracias de corazón por la invitación. Te lo dije en persona, te lo digo cada vez que te veo, te lo repito aquí. Gracias, Fidel. Pero volviendo a vosotros, que sois los protagonistas de este canal. Efectivamente, en una sauna o en un club sexual, la gente está para follar. O está muy despistada y no sabe dónde se ha metido. Pero si no es ese caso, la gente está allí para follar. Y no para andar mareando. Porque en Grindr va a ser una cosa así. Y os explico. Imaginaos esas películas que una persona mantiene una conversación telefónica con otra, la cual a su vez, en otra segunda línea, mantiene una conversación con la tercera, y la primera con una cuarta, y la cuarta con dos más, y tenemos una cuadrícula de gente hablando por teléfono. Pero en vez de por teléfono, con Grindr. Tú estás manteniendo una conversación con un tipo, y el tipo seguramente esté manteniendo dos o tres conversaciones en paralelo. Y esas personas o esos señores con los que él está conversando en paralelo, además de contigo, pues a su vez están conversando en paralelo con otros cuatro o cinco. De manera que a un momento a lo mejor hay 224 maricones conectados a la vez en Grindr. ¿Qué ocurre? Para que a ti, el tipo con el que estás conversando, te diga que sí, si tú eres su tercera opción, pues tiene que esperar a que la primera y la segunda opción le digan que no, las cuales a su vez dependerán de si ellos tienen el tipo original en la tercera o la cuarta opción, o en la primera o la segunda, entonces va a ser sus primeras y segundas opciones, entonces sí. Así que pues puede resultar que el tipo con el que llevas un cuarto de hora hablando, al final a él le digan que sí, y él te diga a ti que no, y entonces tú te quedas con dos palmos de narices y una buena trempera, porque al final no vas a poder consumar con este tipo que te ha puesto tan cachondo, pero al final dice, no puedo, eso en la sauna o en el sex club no sucede. Si es que sí, hay miradita, toqueteo y nos vamos a la cabina, chicos, nos vamos a la cabina. Y si es que no, yo paso disimulado, te digo hasta luego, y es que no, ¿de acuerdo? Pero no hay 500 conversaciones paralelas para ver si contigo sí, pero espérate un momentito porque a lo mejor este resulta que quedo antes con él, porque tú me gustas, pero bueno, no tanto porque este tiene, no sé, me cae mejor, lo que sea. Ay no, que se va con otro, espera, vuelvo contigo. O sea, eso no sucede en esos lugares. Y hombre, si en tu ciudad hay sauna o club sexual, que no en todas las ciudades hay, y te puedes permitir el precio de la entrada, que no todo el mundo está bollante, especialmente cuando eres joven, pues un sex club o una sauna es mucho más directo y fácil que no, Grindr. Siempre que aciertes con el horario de mayor afluencia y tengas suerte de que ese día, pues claro, a lo mejor la sauna de tu barrio resulta que cuando está llena de gente es el domingo a las 6 de la mañana, a la noche del sábado al domingo, que ya todo el mundo ha salido de la discoteca, no sé cuánto salió igual, y entonces a las 6 y media empieza aquello a llenarse. Hombre, pues a lo mejor no te apetece quedarte hasta las 6 y media despierto o poner el despertador a las 6 de la mañana para ir a echar un polvo. Es decir, si se dan los condicionantes, es mucho más inmediato, directo, claramente vas a ti lo hecho. Y es más fácil una sauna o un sex club, si se dan los condicionantes. Y eso está fuera de toda duda. Las aplicaciones se ciñen a tu barrio porque te geolocalizan en el entorno inmediato. Entonces al final ligas con la gente de tu barrio en estos locales, pues hay gente de todas partes, incluso gente que ha venido de vacaciones. Y al final, oye, te haces una agendita de teléfonos muy mona, muy mona. Yo tengo un número especial para estos casos y la agendita está bastante bien, gente muy baja. Otra gran ventaja es que en las saunas no tanto, pero en los sex clubs es más fácil encontrarte utilería que te va a venir muy bien para la fantasía. Pues hombre, a lo mejor hay alguien que en su casa tiene un sling, pero no es lo habitual. Pues en un sex club te lo vas a encontrar. Y te vas a encontrar cruces de San Andrés, y te vas a encontrar camas muy grandes, y te vas a encontrar todo tipo de aparataje, sillas, de ginecólogo, de barbero, no sé cuántas miles. O sea, que te sirve para posturas, para fantasías, para jugar, que en casa habitualmente no tenemos. La sauna, esto no se da. Pero bueno, está la sauna de vapor, o el jacuzzi, la piscina, y pues hay un kiki acuático, que es otra cosa, en tu bañera habitualmente no cabe, si tienes plato de ducha, pues eso es incomodísimo, ya el que la ha probado lo sabe. De acuerdo, con lo cual, bueno, pues con el precio de la entrada, como que hay unos espacios y unos aparatos que, bueno, pues aderezan el polvo que vas a echar. Y si quieres privacidad, en todas partes hay cabinas. Que tú te cierras, y allí lo que pase, allí se queda. Y además, en la sauna, pues cuando terminas, pues puedes ducharte, salir de allí fresquito, limpito y maravilloso, y ya te vas a casa, o te vas a tomarte algo con los amigos, porque has quedado con ellos, que era las 7 de la tarde, y mira que voy para allá. Pero sí, efectivamente, la sauna y los sexclubs, si te los puedes permitir, y hay en tu zona, evidentemente son mucho más expeditivos, mucho más directos, facilita mucho más que Grindr para tener sexo. Claro, vosotros no habéis visto esto del gato, que ahora está muerto en la oscuridad y la luz está vivo. Quizá la ventaja que puede aportar Grindr es que puedes mantener conversaciones previas, o en un principio se supone que puedes mantener conversaciones previas, y que puedes quedar en un sitio un poco más neutro, como una cafetería para conoceros antes de tener sexo. Si a ti te hace falta tener ese contacto previo con el otro hombre, antes de meteros en la cama, pues evidentemente una sauna o un sexclub puede ser un poco abrumador en un principio. Tengo que decir que en todos estos locales siempre hay un bar, puedes charlar, puedes hablar, pero hombre, evidentemente pagar una entrada para mantener una conversación, pues igual no tiene mucho sentido, y ya vas también cuando ya tienes más ganas de ir a tiro, de hecho. Si necesitas ese contacto previo, evidentemente para ti, una sauna o un sexclub puede ser demasiado abrumador, y oye, cada uno tiene sus tiempos, y desde luego cada uno tiene su forma de acercarse a la sexualidad, y todas son igualmente respetadas. Así que si para ti una sauna es como un poco demasiado, pues para ti una sauna es como un poco demasiado, y tienes todo el derecho de que sea así, y no tienes por qué cambiar si no te da la gana. Otra cosa es que tú digas, no, así en el fondo me gustaría, pero es que soy muy tímido y me gustaría superar esa timidez. Bueno, pues ya hablaríamos. Lo importante es que entendamos que en nuestra cultura, afortunadamente, la tecnología, y bueno, pues la iniciativa de algunos, ha creado diferentes plataformas, diferentes espacios en los que podemos relacionarnos sexualmente con otros hombres de una forma muy tranquila, acorde a la personalidad de cada uno, y acorde a los objetivos que tenga cada uno. Para algunas personas, pues será mucho más directo ir a la sauna, o al sex club, y ya está. Y para otros, Grindr es una buena herramienta, o similares, porque facilita un primer contacto antes de que le puede venir estupendamente bien. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y lo importante es que sepamos que están todos ahí, que hay un abanico de opciones disponibles para nosotros, y que hacer uso de ellas nos va a ayudar a tener una mejor sexualidad, y mucho más para hacer, que es de lo que se trata. A divertirse, corazones, pasárselo muy bien, que es de lo que se trata, que insisto, ¿vale? y disfrutar de la sexualidad, que es una cosa maravillosa. Bien, la semana que viene nos vamos a ver otra vez, te suscribes si no estás suscrito, le das a la campanita para que te llegue el aviso, le pones un like, para que el algoritmo haga que este vídeo llegue a mucha más gente, me dejas un comentario, interactúas con el vídeo, y que sepas que te quiero un montón, que me sigues en redes sociales, si no me sigues ya, para estar al tanto de las novedades, y que como digo, nos vemos el próximo jueves, a las 18 horas española. Un beso muy grande, y a quererse muchos maricones.